Yo me la pela, me la pela, yo te tengo que enfrentar, os enfrentaré a vosotros si creo que me habéis coordinado porque me importáis. Si te vale madre, ¿por qué te pones así entonces? No me vale madre. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como saben, Cristina está muy, muy molesta, así que se empieza a desquitar con sus compañeras. Menciona que ella no tiene amigas y que está bien que va a regresar a su país sin tener una amistad verdadera. Sofía se molesta y le dijo, oye Cristina, déjanos hablar, no se puede dialogar con una persona como tú, hablas y hablas y nojas que los demás hablen. Bueno, lo que es Cristina se molesta y le menciona que ella qué tiene que decir si nunca habla, ahora resulta que quiere hablar. Menciona lo que es Sofía, es que yo no tengo nada que decir, es que me vale madre lo que los demás hagan, pero al menos yo te considero mi amiga y pensé que éramos amigas y nos llevábamos bien. Menciona a Cristina que no, que ella no tiene amigas, ya que nadie la ha apoyado, al menos ella menciona que le tiene respeto a Lupillo, ya que al menos él sí te dice las cosas a la cara y te dice que sí te nominó. Sofía se molesta y le dijo, sabes qué, cuando este Lupillo vino a verme no me dijo te nominé, me dijo que no sabía cómo yo había llegado a la nominación y le dije no te preocupes yo tampoco lo entiendo. Y después me dijo, no yo tampoco lo entiendo y Sofía le dijo, sí, pero yo sé que es estrategia. Bueno, eso es lo que me ha venido a decir Lupillo, menciona Sofía, así que a mí no me vengas con cuentos. Cristina se molesta y le dijo, sabes qué, yo ya estoy cansada de que todas las personas no me digan las cosas a la cara, a mí no más me agachen la cabeza, al menos a ti alguien te ha dicho te nominé. ¿Tú crees que a mí no me molesta eso? ¿Tú crees que no siento feo? Sofía le dijo, bueno, entonces ve y pregúntales quién te ha nominado. Menciona Cristina que no, que ella no tiene por qué rebajarse a ese nivel de estar preguntando quién la ha nominado. Que ellos deberían de tener los cojones para decirle quién la nominó y que Robin le da la vuelta. Ella sabía que a Leska la iba a nominar porque tienen problemas. Así que la bronca le dice, oye, ¿pero de qué te quejas si tú ibas por el cuarto agua? Menciona Cristina, sí, porque yo ya sabía que me iban a hacer esto, que me iban a nominar. Y yo sé que no solamente fue a Leska la que me nominó porque mínimo para estar posicionada me tuvieron que dar tres personas para que yo quedara nominada. Y menciona lo que es Cristina, a partir de ahora yo no tengo amigas. Y Sofía le dijo, ah, ¿estás segura que no vamos a ser amigas? Bueno, está bien, entonces tú, Bronca, seas testigo que ella ya no es mi amiga. Bueno, Cristina ha explotado con todas, principalmente con Bronca y ahora con Sofía. Bueno, no olviden suscribirse, jazuela, recuerden que estaremos subiendo contenido de La Casa de los Famosos. Y así fue un beating un poder niño the rock y más rodeo, sube suerte. Químico, fin, unfortunately, con Voy a dejar que resair hat specs. y si eres bueno le digo.